Respecto al tema que usted nos está consultando, pues por todo desconocido, que por todos los medios de comunicación el día de ayer, la FON, la Federación de Organizaciones Magisteriales, estaba convocando a todos los agremiados de los distintos colegios que existen en Honduras para que el día de hoy se abocaran a las asambleas informativas. En este caso, pues la gente o los maestros de todo el municipio de San Marcos y de todo el departamento de Ocotepeque estaban convocados a una asamblea que se llevaría a cabo en la ciudad de Ocotepeque. Sin embargo, pues tenemos conocimiento, nosotros como dirección distrital hemos estado en constante comunicación con la mayoría de los directores de los diferentes centros educativos y nos complace, pues, de que en más de un 90%, pues la mayoría hizo caso omiso a este llamado y están impartiendo clases. Hay algunas excepciones, algunos centros que, si bien es cierto, no asistieron a dicha asamblea, pero el día de hoy suspendieron labores para poder realizar algún otro tipo de actividades, ya sea actividades administrativas u otro tipo de, tal vez, tareas que ellos tenían pendientes, pero sin embargo, como vuelvo a repetirles, es satisfactorio saber de que más del 90%, la mayoría de los centros educativos están impartiendo clases y esto es algo que viene a beneficiar a la educación de nuestro municipio y de nuestro departamento. Su excitativa para esas personas, para esos maestros, para que sigan, pues, aportando la solución, para que sigan educando a nuestros hijos y, pues, ya que salgamos de ese tercermundismo, de esa mediocridad, de ese conformismo en el cual vivimos, así que, pues, su excitativa para que no mantengan, para mantenernos alejados de esas huelgas y de esas informaciones que se hacen por ahí. Bueno, pues, por todos es sabido, ¿verdad?, que nuestro país, pues, es un país que está sumergido en un montón de problemas sociales, políticos, económicos y de toda índole. Sin embargo, como usted ya lo menciona, debemos de hacer conciencia y de formar parte de la solución de estos problemas que estamos afrontando y no empeorarlos más. La excitativa para los compañeros maestros, para los padres de familia, para los alumnos y para toda la gente que está involucrada en el proceso educativo sería que hagamos un esfuerzo, un esfuerzo mancomunado para que, al final, los beneficiados de todo esto sean los niños, porque sabemos que cuando se suspenden las clases injustificadamente, los únicos perjudicados son los niños, ¿verdad?, el maestro, el maestro no pierde nada, el padre de familia, si bien es cierto, tampoco pierde nada, pero los niños son los que al final se ven más perjudicados. Entonces, invitar a los compañeros maestros de que hagamos caso omiso tal vez a estos llamados sin fundamentos, porque si bien es cierto, nosotros tampoco podemos decirle a los compañeros que obvien cuando se está tentando contra sus derechos, pero sin embargo, hay casos que son especiales, hay casos que no están fundamentados para poder hacer este tipo de manifestaciones. Y entonces, esto nada más, ¿verdad?, de que nos pongamos la mano en la conciencia, de que seamos responsables y de que pensemos primero en los niños, que son el futuro de nuestra nación.